Vamos a ver una cosa, tú pagas una ficha anual, cobrarte en un nacional 125 euros sin tener, como teníamos entonces, alojamiento pagado los campeones regionales y la inscripción pagada, bueno, es que hemos ido a menos totalmente, ¿no? Bueno, esas son cosas que se van a hablar, pero yo me refiero a que el problema del culturismo actual es que, seguro que le preguntas a Fran y a Paco, te dirán lo mismo, si nosotros conociéramos este culturismo o este deporte, no sé qué es culturismo o qué no es, ¿tú crees que nosotros nos dedicaríamos a esto? No sé hasta qué punto, yo creo que no, porque yo lo romanticismo que tenía cuando empecé, de que iba al gimnasio de barrio y veía luego un panel ahí de corcho con las chinchetas clavadas, los competidores del gimnasio ese, de años atrás, y decía, hostia, hostia, mira esos tíos ahí, mira, este está entrenando allí, este está allí, hostia, algún día quiero estar en el corcho ese, apúntame al Barcelona, a ver si me pones en el corcho, no os dais cuenta del romanticismo, se ha perdido, se ha perdido el culturismo, es que se ha perdido, entre las categorías, entre todos estos influencers, yo les llamo cacahuetes, a ver, solo enseñan el culo y el pito, el culo y el pito, y está muy bien, pero quiero decir, yo no veo culturismo por ningún sitio, yo no veo eso cuando nosotros íbamos a los campeonatos, o incluso a entrenar, tapados hasta arriba con la suadera, sabes que no nos viera a nadie, ibas al campeonato ahí, a ver todos descamisados, y tú ibas allí, tapados hasta arriba con la suadera, que se te veía pequeño, haciendo así, y salía luego, sacabas ahí, decías, coño, se ha perdido esa magia, o no Paco, tú cómo lo ves eso. Ha cambiado todo tanto, José María, y cambia, pero tanto en todos los aspectos, ¿no? Antiguamente, ten en cuenta, pues, tú, ¿a qué edad empezaste tú, o sea, qué año empezaste tú a entrenar, José María? Bueno, yo pesé, claro, en aquella época, recuerda que no había gimnasios de pesas, eran prácticamente, pues, de aires marciales, tenías una de esto para hacer tríceps, un prepanca, un mal cuernero, no había máquinas, ¿no? Entonces yo empecé en taekwondo, creo que fue con 15, 16 años, y hacíamos, había un hombre allí que había estado en Estados Unidos, que era el cinturonero de Cerdán, que nos enseñaba un poco a hacer algo de pesas para coger fondo, un poco más de fuerza, para pegar mejor las patadas, las de hacer pancadas, todo con mancuernero, una barra para colgarte, no había, no había gimnasios, ¿de acuerdo? Entonces yo empecé en los 16 a tocar algo de pesas, culturismo en sí mismo, yo lo empecé después del servicio militar, yo ya tendría, hacer culturismo solo sin arte marciales, yo ya tendría 21 años. Sí, pero sería el año, porque yo empecé en el 87 a entrenar, ¿vale? Y yo tengo las historias... Tú empezaste a competir en el 87, y tú empezaste a entrenar en el 87. Y yo tengo historias que me contaba Juan, que es lo que tú dices, no había gimnasios de culturismo, no había. Entonces, Juan se tenía que desplazar para, porque, para pillar un gimnasio de culturismo que, o sea, con instalaciones, que, ríete las instalaciones, pero en aquella época era lo que había ido mejor. Sí, pesos libres, barras por un tubo, mancuernas y poquito más, ¿vale? Entonces, ibas encima, que ibas a hacer eso y tenías la sensación de que eras un bicho raro, ¿vale? Eras un bicho raro, ¿por qué? Porque era algo y tú vas a... ¿y para qué vas a levantar hierros? ¿y para qué? Y encima, ¿y tú qué haces? Postulitas, pero qué... ¿y te depilas? Porque Juan me contaba que activamente había gente que salía a competir sin depilar porque iba un poco en contra de todo. Un tío que se depilaba, pues no era normal, ¿vale? Eras un poco... estabas un poco para allá, para el otro lado, ¿no? Entonces era como... Si hubieras fotos de los 80, ves gente sin depilar, siempre hay gente. ¿Vale? O sea, alguna foto de este del Eduardo, el Eduardo, este de Valencia, que es tan antiguo. Este también salía sin depilar, el bombero. El de Asunción. Asunción. Alguna foto de al principio en blanco y negro que se le veía hasta los pelos del sabato y nada. A ver, es que esto era otro tema, ahora es otro tema, pero en aquella época es que tú tenías que hacer alguna actividad adicional. Yo, por ejemplo, hacía los artes marciales y hacía un poquito de pesas. Casi me gustaban más las pesas, pero claro, tampoco te podías poner a hacer poses ni ponerte un bañador de estos tipo Vicençironda, ¿te acuerdas? Y eso es de Leopardo. Sí, sí. Aparte, pues José María, de la época mucha gente empezó así. Empezó a hacer cuatro cositas para fortalecer para el deporte, en este caso las artes marciales, ¿vale? Y empezaron a entrenar, empezaron a tocar un poquito de pesas, cuatro ejercicios con cuatro mancuernas, cuatro coleas, y empezaron ahí, les cautivó y entonces fueron ya un poquito a más. Pero me refiero que lo hacíamos y no por el impulso de que es la moda y tal, ibas a contracorriente. Y aún así te daba igual, ¿vale? Y a mí me ha dado igual siempre lo que ha pensado nadie. Y tú tienes una cosa, tienes un objetivo, quieres hacer eso porque te apasiona hacerlo y yo en este caso, pues yo quería ser un tío fuerte. Y punto. Ni competir ni hostia, yo quería ser un tío fuerte. Y quería hacer pesas para ponerme fuerte. Y en ese sentido, y hombres que no, antiguamente todos los bolos, los mitos que había, ¿no? De que, uy, que si mal, que si tal, miles. Y decías, no, no, yo es que quiero hacerlo. Y ibas a en contra de corriente y marea y lo hacías, ¿vale? Y ahora es como que está de moda y es lo que toca. Y me voy a entrenar y luego te picaba el gusanillo y te volvías un puto loco del entreno, que es lo que me pasó a mí, ¿vale? Un apasionado del entrenamiento. Ya no es la meta. Exacto. Y no solamente la meta, ¿no? La meta es conseguir ese físico. Dos veces por semana. No teníamos que hacer por semana, pero en los campeonatos yo entraba seis veces a la semana, dos veces al día, repetíamos el cuerpo. Estábamos todos los días al gimnasio. Yo me acuerdo que cerraba ahí el pano Alcalá, pobrecillo, que se murió de donde siente. Yo cerraba el gimnasio a las once y pico. Estábamos todos los días metidos allí. Él se iba a casa y yo seguía entrenando con los que se quedaban, dos o tres competidores. Yo mi objetivo era estar en el corcho, en el corcho aquí de los competidores del gimnasio. No quería ser nada. Vamos, con el físico que tenía yo, que era un chaval de 62 kilos, que yo estaba también en el grupo de esperología de Terrassa, que era el centro excursionista, que hacía caminatas de 80 a 100 kilómetros, me metía en cuevas. Era una rata, una rata de... Vamos, aquí. La gente cuando me apunta al gimnasio, yo estaba actuando derecho, me decían, ¡eh, catalán! Pero, ¿a dónde vas? Hasta ahí no tienes 100 kilómetros de banca, no te vas a hacer banca aquí. Haz otras cosas. ¿Sabes? Una menosprecio total, ¿no? Había un tío llamado el hombre del circo, había competido, no tenía pierna, pero había competido, y cogía una barra de estas de 8 kilos de la para hacer el pool, se la metía aquí, aquí, ¿eh? Se la metía y iba así haciendo furambulismo por el gimnasio. Y decías, coño, si estoy aquí haciendo prepanca o haciendo cualquier cosa, y le cae la barra, imagínate eso. Y el tío no le caía nunca. Y este era el que iba... Cosas de, dices, surrealismo, ¿no? De hacer los sueños. Sí, pero lo encontré hace poco. Lo encontré hace poco, que está mayor hecho polvo. Y digo, ¿pero tú te acuerdas cuando ibas con la barra? Sí, sí, yo que había... Sí, porque yo, mi padre me enseñó a... Había hecho yo cosas en el circo, no sé qué. Digo, ¿te llevamos del circo? Sí, sí, me acuerdo. Eso hoy en día no se ve, eso es que había cada sujeto en los gimnasios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!